Hoy por hoy la venta está un poco más tranquila porque ya la gente empezó a entender lo que realmente tiene que comprar y en los primeros tiempos cuando se desató esto era venir y comprar barbijos, anteojos, protectores faciales y ahí se vendió bastante, ahora está como más tranquila y ya la gente va sabiendo qué pedir o las mismas empresas hacen para el personal las empresas que hoy por hoy están autorizadas a funcionar a preparar el kit de seguridad, ¿me entendés? Entonces es un barbijo o un tapabocas, anteojos o el protector facial y bueno, en el caso de si tienen que usar guantes de látex también los cómpran Bueno, ¿cómo está el stock ahora? ¿hay mercadería, lo que es barbijo, guantes, camisolines o está haciendo falta por el momento? Y hoy por hoy nosotros no tenemos, estamos esperando supuestamente para mediados de este mes, de mayo estamos recibiendo lo que son barbijos descartables o sea, los barbijos quirúrgicos en realidad y los trajes de, los descartables también pero trajes, no los camisolines, los trajes no tenemos en este momento porque la verdad que se vendió y reposición, la reposición está muy complicada porque no hay, la mayoría de los proveedores no tienen y si tienen, o te venden a cuenta bota o lo reparten entre sus clientes más grandes y bueno, muchas veces tenés que conformar con lo poco que hay ¿Y teniendo en cuenta de que está en falta, de que está difícil reponer les avisaron que va a venir con algún aumento o se van a mantener los precios? Mirá, por ahora, también hay, aparte hay una disposición ¿no? Por ahora los precios se mantienen o sea, por lo menos los que nosotros las cosas que nosotros compramos no vienen con aumento no sé qué va a pasar más adelante pero por ahora seguimos manteniendo los precios Bueno, pero lo que sí tienen son máscara facial por ahí veíamos y algunos tapabocas también pero ya de tela Exactamente, tenemos los tapabocas de tela son de tela blanca tenés de diferentes materiales porque tenés de fiselina, de tela propiamente dicha de TNT y tenemos los acrílicos, los faciales que esos vienen con un arnés para ajustar a la cabeza y este te cubre toda la cara ¿Y el tema de la venta por ahí de los barbijos quirúrgicos de los camisolines, obviamente que para personal de la salud y para alguna persona que lo quiera para uso particular ¿se vende o por ahora va a ser dirigido solamente a aquellos que trabajan en tema de salud? No, el tema de los camisolines, eso no hay por ahora no hay ninguna restricción o sea, eso se puede comprar porque son descartables el tema es, por ahí hay una pequeña restricción en el caso de los barbijos N95 que son los barbijos que hoy por hoy más buscados por el hecho de que tienen un 95% de efectividad contra lo que es polvo y demás al tener un carbón activado que actúa como filtro entonces filtra un 95% las partículas eso están dirigidos a la parte de salud o sea, es muy difícil que nosotros vendamos a la gente común hoy por hoy porque es como también una forma de cuidar y para cuando necesiten, tanto médicos como enfermeros podamos tener Bueno, Fernando, explicando el uso correcto del barbijo con la máscara facial porque vemos que hay personas, por ejemplo, en supermercados, panaderías e inclusive en bancos que solamente están usando la máscara facial sin el barbijo ¿está bien esto de ustedes que por ahí venden y tienen un poco más de experiencia? No, mirá Lo correcto es, si vos te estás protegiendo con una máscara facial yo por ejemplo muevo en las calles o muchas veces cajeras que se protegen la parte facial pero no tienen el barbijo entonces eso no sirve de nada o sea, la parte facial te va a proteger los ojos y parte de la cara pero el filtrado de nariz-boca te da el barbijo entonces eso sería lo correcto el facial más el barbijo eso sería lo totalmente correcto porque si no, no sirve de nada Claro, pues las partículas escapan por abajo también al tener tanta potencia Si alguien te estornuda o te tosió sin querer las partículas van por debajo y se meten por debajo de la máscara